Hola, 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 hola. Seguimos con otra lectura de El amor del espíritu del señor Hellinger, per Hellinger. Recordemos que es un hombre de pila, y yo antes no entendía por qué nombre de pila, por los católicos, bautizo en sacar el agua bendita en de la pila. Es el nombre de pila del señor Per Hellinger era Anton Hellinger. Y cuando va a África, a Sudáfrica, y trabaja con los zulúes, ellos no podían decir Sweetberg, que era su nombre religioso, y lo empezaron a decir Bert. Y a partir de ahí se convirtió en Bert Hellinger. Hasta el día de su muerte. Bert Hellinger, señor Bert Hellinger. Entonces, comparto pantalla, aquí está, y cierro mi cámara, y continuamos. El movimiento interior. Hellinger al grupo. Estas frases están más allá de la ayuda. Llevan al individuo a vincularse con un movimiento interior. En cuanto se encuentra esta vinculación con el movimiento interior, este lo guía. No sabemos hacia dónde. Tampoco lo queremos saber. Él entonces se haya totalmente entregado a ese movimiento. Cuando nos es obsequiada una frase de esta índole, porque siempre es un obsequio, de inmediato nos encontramos separados del cliente, sin preocupación. De inmediato somos liberados. Hacia ahí nos llevan al final las constelaciones familiares del Espíritu. Si un cliente se acerca, si está sentado junto a ustedes, y ustedes se le exponen, se da que a veces surge sin que él exprese nada. Una frase así o una palabra. Esa es una experiencia hermosa. Entonces sienten de que son guiados. En una constelación, cuando no sabemos cómo va a continuar, la comprensión para el siguiente paso también nos es regalado de este modo. O la frase que alguien tiene que expresar. Meditación. Nuestra propia frase. Cierren los ojos. En nuestra familia nos dirigimos a todos, los que la conforman. Nos incorporamos en ella, colocándolos en nuestro lugar, exactamente en nuestro lugar. Ahí nos quedamos. Sentimos la conexión con todos y sentimos como los destinos de esa familia también nos esperan a nosotros, como si aguardaran algo de nosotros que al final pudiera traer la calma. Mientras nos exponemos así a todos, también al destino de ellos, pero siempre manteniéndonos en nuestro lugar, esperamos un tiempo hasta que les podamos decir a todos una frase, nuestra frase. No solo les decimos esta frase a ellos, ella también vale para nosotros. No es que seamos nosotros los que les decimos la frase, porque la frase que nos es obsequiada, así, también nos concierne a nosotros. Como nos concierne y podemos asentir a ella, todos se sienten aliviados. Esta frase nos une a todos en lo más profundo. Al cabo de un rato, tal vez hayan encontrado una frase así, les voy a dar un ejemplo. Alguien dice, mientras contempla a todos, yo me quedo aquí. Qué bello eso. Antes de leer esta y de en algún momento, seguramente en concordancia, en sintonía con el señor Hellinger, yo empecé a decirles a mi familia a imaginármelo, vean con buenos ojos si soy diferente a ustedes, si hago las cosas de diferente manera. Sí. Me faltaba la parte donde ellos me lo dicen a mí también, donde la familia me dice, Gloria, hija, sobrina, hermana, prima, tía, tía, abuela, ve con buenos ojos si nosotros somos diferente a ti. Sí. Esa parte me faltaba. Bien, continuamos. Un paréntesis. Supervisiones breves. Les daré algunos ejemplos más acerca del caminar con el espíritu. Son supervisiones breves, a veces con una única frase o indicación. El futuro. Hellinger a un terapeuta. ¿Qué es lo que hay contigo, terapeuta? Terapeuta. Se trata de una mujer joven que como niña sufrió el abuso de su abuelo. Hellinger. ¿Cuál es el problema? Terapeuta. En aquel entonces se lo comentó a su padre. El padre le prohibió que se lo dijera a la madre porque ella a su vez había sufrido el abuso de su padre, es decir, de este abuelo cuando era chica. Hellinger al grupo. Aquí se nos exige la benevolencia hacia todos. ¿Al terapeuta? ¿Qué edad tiene la mujer? Terapeuta. Está a mitad de los 20. Hellinger al grupo. Lo que a menudo hago en una situación así, me los imagino a todos, es decir, a esta mujer, al abuelo, al padre, a la madre. ¿A quién más? ¿Quién está excluido? La abuela. Ella está excluida. Me expongo a esto, a todos con la misma entrega, sin juicio. Entonces, a veces, me viene una frase o una palabra que hace justicia y que ayuda a todos por igual. Al terapeuta, la frase me acaba de llegar ahora. ¿Quieres que te la diga? La frase es, también este amor es grande. Silencio prolongado. Hellinger al grupo. Olvidemos por una vez nuestros juicios morales y miremos el efecto de esta frase en la familia. ¿Qué efecto tiene para todos? Todos son liberados y tienen en futuro. Muy bien. Esto fue un ejemplo de terapia breve. Esta forma, como la acabo de demostrar, es la forma más condensada de este trabajo. Al terapeuta, cuando le hayas dicho esta frase a la mujer, termina la terapia. No se agrega nada, ni una sola palabra. La frase por sí sola tiene su efecto. Si puede quedarse así, por sí misma, con su fuerza completa. Pero primero tienes que sentir tú a que así es. También este amor es grande y divino. Ambos asienten mientras se miran. Hellinger, la frase verdaderamente se metió en tu alma. Ambos ríen mientras se miran. Hellinger, ¿de acuerdo? El terapeuta asiente. Bueno, Hellinger, aquí lo dejo. Un niño pierde el habla. Hellinger, una terapeuta. Sí, ¿qué hay contigo? Terapeuta, un niño de cinco años pierde visiblemente su habla. Hellinger, ¿cómo se muestra esto? Terapeuta, él quiere decir algo, comienza a tartamudear, llega a un tono de voz agudo, sale corriendo y se esconde. Hellinger, está bien. Yo miro al chico y miro a su madre y a su padre y miro al secreto. Ahí hay un secreto. El secreto es un muerto. ¿Puede sentir esto? Terapeuta, hace poco vi al padre. Tiene un miedo atroz porque también él perdió el habla cuando era pequeño. Desde el primer año estuvo en un internado y no pudo recobrar el habla. Hellinger, esto se remonta hacia atrás. En la familia hay un perpetrador. El perpetrador tiene miedo de que esto surja a la luz. Yo ahora me expongo a esta situación. Al cabo de un rato, tengo una palabra sencilla a la terapeuta. ¿Tú trabajas a solas con él? Terapeuta, sí. Hellinger, qué edad tiene. Terapeuta, cinco y medio. Hellinger, te imaginas al chico sentado junto a ti. Pones el brazo alrededor de él, lo que dé por sí, probablemente haga. Y ambos miran hacia adelante. Entonces le dejas de decir, papá, nosotros dos. A la terapeuta, esto de inmediato fue bien recibido por ti. Yo visto, yo he visto el buen efecto en ti. Eso es bueno para el niño. Luego trabajas con el padre y buscas acercarlo al secreto que ahí se encuentra. Seguramente es un asesinato, pero eso puede haber pasado hace mucho o tal vez puede tener que ver con la guerra. ¿Puedo dejarlo aquí? La terapeuta asiente. Ejercicio. Ir con el espíritu. Lo hago como un ejercicio para todos. Vosotros os imagináis una situación así donde os comentan un problema donde vosotros queráis y tal vez tengáis que ayudar. Siempre que se les describa un problema, siempre se tratará de un problema de relaciones. No existe otro tipo de problema. ¿Por qué una relación se convierte en problema? Porque alguien es excluido o rechazado u olvidado. Cuando un cliente describe un problema, siempre describe al que es malo. Esta es una invitación al ayudador de enfadarse a su vez con esta persona. 80% de los terapeuta caen en esta trampa. Entonces ya no pueden ayudar. Ahora, cierren los ojos. Vosotros os imagináis una situación tal, es decir, un problema que os es comentado. Tal vez hasta un problema que vosotros mismos tengáis. Miráis a todas las personas que están involucradas en él. Ponéis especial atención a quien se encuentra excluido, quien no es siquiera mencionado. A esta persona le abren vuestra alma, es decir, a los así llamados malos. Miráis a cada quien con la misma entrega, con el mismo aprecio y respeto, con el mismo amor, sin diferenciación. A todos por igual. Con en ello os abandonáis a un movimiento del espíritu, del espíritu creador, que está entregado a todo en la misma medida. Así acompañáis este movimiento, pero sin introducirse en la relación. Permanecéis fuera del sistema, lo contempláis desde el exterior, con la misma benevolencia para todos. Entonces esperáis, sencillamente esperáis. A lo mejor, al cabo de un tiempo, súbitamente os llega una frase. A menudo, sólo una palabra que es la justa para todos, que ayuda a todos. Proviene de la profundidad, no de la reflexión. Es totalmente repentina. La palabra siempre es nueva. Nunca se dan repeticiones. De inmediato tiene un efecto liberador, también en uno mismo. Ya lo habéis visto cuando he trabajado de esta forma. Enseguida que encontró la frase y la dijo, de inmediato se dio un cambio en los rostros. ¿Lo habéis notado? La veracidad de la frase se demuestra en su efecto inmediato. Y aquí paramos para iniciar otro video ayudar en sintonía. Estas frases cortas me hicieron recordar cuando estuve en uno de los campamentos internacionales en Austria, en Pijel, Austria, 2007, 2008, fueron tres. Y recuerdo haberme acercado al señor Hellinger y le dije, no sé por qué, pero siempre soy la segunda en todo. Y me dice, qué extraño, me viene esta frase, si es mi destino ser la segunda en todo, para mí está bien. Y me dice, y no la repitas y no la escribas, fue lo primero que hice, aunque traté de obedecer y no sé si fueron esas sus palabras. Pero de repente empecé a ser la primera. Estaba en el aeropuerto de la, de la, acá en San José de Costa Rica y me bajé primero del avión. Fui la primera y caminé y era la primera en la fila. No encontraba el documento migratorio. Y de haber sido la primera, terminé siendo la última. Y ya adentro recogiendo el equipaje. Un señor me dice, pase usted. Y yo, no, no, pase usted primero. Y dije, ay, me están dando el pase y no lo recibo. Estaba muy acostumbrada. Bueno, primer paso para cualquier cambio es me doy cuenta de que hago lo mismo. Así que muchas gracias por acompañarme en esta aventura de estar leyendo al señor Bergellinger. Gracias. Y continuamos.